Vamos a navegar con Sextante la noche del 17 de julio. No hay tormenta insalvable ni mal puerto cuando hay un buen capitán. El Sextante y sus antecedentes, si se sabe manipular, es un instrumento crítico de gran precisión. Los navegantes lo han usado eficazmente durante más de un milenio. Con él, ya sea de día o de noche, han sabido cómo mantenerse en la ruta, aprovechando atajos o rodeando tormentas, conectando siempre los anhelos del hombre con el cosmos. AICA, Costa Rica, el capítulo local de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, se ha comprometido no solamente en divulgar, sino en documentar el desarrollo de los oficios y profesiones vinculados con ella. De manera que ha aprovechado el acceso a los multimedios telemáticos, y por llenar un vacío existente, ha ensamblado una revista dedicada al arte y la crítica de nuestra nación y de la región centroamericana, a la que se ha nombrado Sextante. Sextante, revista de arte y crítica, es una bitácora en la que cada seis meses se registrarán todos los hallazgos y las vicisitudes mientras se navega. Y es también un códice cartográfico en el que se representarán todos los accidentes de las costas visitadas, las corrientes, las desembocaduras y los detalles de los recursos en cada territorio, para que así, otros en el futuro tengan el beneficio de saber qué cosas pueden esperar aún desde antes de partir. Sextante, cuenta con un puerto virtual desde el cual podrán abordar libremente quienes lo tengan a bien. Las coordenadas serán compartidas en el mismo acto de inauguración que se realizará la noche del próximo miércoles 17 de julio en los muelles de la Galería Talento. La entrada a la botadura virtual será gratuita y solamente se requiere que reserven su participación por temas de aforo, claro está. En este mismo acto celebrativo se compartirá un recuerdo impreso con el código QR para el acceso a la revista digital Sextante. ¡Ahoy! Buena luna y vientos favorables. Nos vemos en Talento, no se pierda y lleve su sextante.